¡Nena! ¡Chica! ¿Que quién se ha creado canal de Youtube? ¡Mua! Y ya era hora. Nuria, welcome to Youtube. Este va a ser mi canal. Bueno, como sabéis, hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 21 años, así que he decidido que como regalo pa' mí y pa' toda mi gente, pues un canal de Youtube nunca vendría mal. Como hoy es viernes, he decidido que todos los vídeos que subo van a ser viernes. Todos los viernes va a haber vídeo. ¿A qué hora? A las 8. Pa' que estéis atentos, nena. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer de to' y to' lo que me pidáis. Cuantas más cosas me pidáis, pues mejor. Pretendo hacer mini tutoriales. Enseñaros a hacer un eyeliner, a taparos las cejas, a trabajar el agua color, a rascaros la fila como yo me la rasco. Pues cosas así, ¿no? Cositas nuestras de primos y primas que yo llamo a toda mi comunidad. Así que este va a ser un canal de to' y de to'. Lo que queráis me lo podéis decir y pues yo me tomaré la libertad de hacerlo o no. Si estás viendo este vídeo y aún no te has suscrito, por favor, te recomiendo a que vayas ahí abajo donde esté el botón de suscribirte y le des que no te cuesta nada. Y a mí pues me ayudas un poquito. Y para que este vídeo nos dure 3 segundos y podamos hacer algo más, he decidido hacer un 50 cosas sobre mí. Pues eso, así para que me conozcáis un poquito más os voy a decir 50 cosas bien rápidas para que no nos tenemos aquí media hora. Así que vamos a empezar. Me llamo Nuria Adraos, soy de Valencia, cumplo hoy 21 años y soy maquilladora profesional. Me encanta el teatro, soy fallera. Mi color favorito es el rosa, obviamente. Soy absoluta friki de Disney y de todas las películas animadas que puedan existir. Soy extremadamente fan de póster de Harry Potter. Actualmente soy profesora de maquillaje y de uñas esculpidas. Tengo un novio que se llama Hernán, aunque yo lo llamo Hernancio, para que os ubiquéis cuando lo nombre. Me defino como una persona con carácter que se enfada enseguida, aunque soy bastante positiva y pues le doy un poquito de cañita a la vida. Respecto a mis estudios, he estudiado de todo. Llevo estudiando desde los 16 años sin parar. He estudiado estética, he estudiado maquillaje, he estudiado de todo, nena. He estudiado todo lo relacionado con la imagen personal. Nuria Adraos Makeup nace a través de que llevo desde los 11 años maquillándome, o al menos intentándome. Y sobre los 16, 17 años decidí que iba a subir lo que hiciese a redes sociales. A la peña le moló. Hace un año que a la gente le empezó a gustar mi contenido. Yo encontré mi estilo, encontré lo que quería hacer. Y pa'lante como lo de Alicante. Me encanta comer comida basura. Soy fan de las hamburguesas, de las chuches, de las papas y todas esas cosas que no se deben comer. Cuando era pequeña le pinté a una amiga mía los ojos con pinta uñas y luego no se lo podía quitar. He intentado hacerme YouTube ya dos veces en mi vida. Cuando era más pequeña intenté hacer un canal de YouTube en el que explicaba cosas tan simples como como limpiarte unas converse con maicena y pasta de dientes. Un truco infalible. Y pues como se metían conmigo pues yo me lo quité. Pero ahora pues si se quieren meter conmigo pues aquí estamos. Cuando acabe esto de la pandemia pretendo ir y volver a San Sebastián. Quiero ir a Granada y a Sevilla a conocerla y pues conocer el mundo, chica. Mi sueño es casarme. Aquí estamos todos esperando a que el Hernancio me dé el anillo. Y obviamente de viaje de novios pues me iría a Orlando a ver los estudios Warner. Ahora vivo con mis padres. Pretendo independizarme en cuanto pueda con el Hernancio. Ya sabéis me encanta el maquillaje. Es mi forma de vida, mi pasión, mi todo. Y necesito un día a la semana para maquillarme. Y ese día pues me lo cojo entero. De normal de media son unas 7 horas y media de trabajo. Tengo dos sobrinas maravillosas pequeñitas con una cara que te las vas a comer. Una vez conduciéndose me metí una araña en el coche. Entonces casi me muero, casi me estrello. Tuve que parar el coche al lado de la carretera para salir y chillar un buen rato. El hasta luego Mari Carmen lo digo desde hace años. No sé de dónde viene pero no me despido de una Mari Carmen como tal. No existe esa Mari Carmen. Es simplemente una expresión para que nadie se sienta aludido o raro. No tengo animales en casa, la verdad. No tengo tiempo para poder cuidarlos o poder ofrecerle. Así que prefiero que los puedan tener otras personas o que estén en lugares más libres. No podría vivir sin mi móvil. O sea, si me quitas el móvil creo que me quitas la vida. Toda mi vida he hecho natación. Hasta llegué a hacer natación sincronizada durante 4 años. Pero ahora es verdad que mi mayor deporte es llegar a tocarme la nariz con el pie. Me encanta el queso y el embutido. Es que es algo que podría comer durante toda mi vida. Después de todas las comidas como embutido. El queso lo adoro. Adoro todos los tipos de queso. Me comería cualquier queso. El mejor regalo para hacerme a mí es un buen paquete de embutido. Mi serie favorita es Once Upon a Time. La podéis encontrar en Netflix. Es que me flipa. Ya sabéis, soy súper de animación, súper de Disney, súper de cuentos de hadas. Así que esa serie es mi serie y la adoro. Me encanta la música Disney. O sea, soy fan de todas las canciones Disney. Me las sé todas. Si me las pones yo me las sé. La letra, me sé el coro, me sé la instrumental, me sé todo. O sea, que si te tengo que decir qué música escucho, te diría que Disney. Yo en el coche, perfectamente, me pongo la canción. Tengo como siete tatuajes. Me encantan los tatuajes. Y pretendo hacerme uno en nada. Mi actor favorito es Johnny Depp. Me casaría con él. Lo amo, lo adoro. Le compro un loro. Soy fan de la Edurne. Me casaría con ella. Es la persona más guapa del mundo. La persona más guapa que he visto. Encima canta que te cagas. Así que yo fan, fan de ella. Mi película favorita es Harry Potter. Aunque mi película favorita de Disney es Wall-E. También hago uñas. Llevo haciéndolas muchos años. Antes de que os preguntéis, sí, me las hago yo a mí misma. Me las hago siempre y me las cambio cada vez que me aburro. Respecto a qué me gustaría dedicarme, me encantaría seguir haciendo esto. Me encantaría seguir mostrando todo lo que hago por redes sociales. Me encanta. Y pues espero que esto dure muchos años. Se me da muy bien dibujar. Dibujo desde pequeña, así que la vena artística me viene de ahí. Soy alérgica a las lentillas. No me puedo poner ni las de vista. Por eso en mis maquillajes nunca llevo lentillas de colores. Siempre es edición. Y pues antes de que lo preguntéis, yo edito los ojos con Pixar. Si no me hubiera dedicado al maquillaje, me hubiese dedicado al arte dramático 100%. Me encanta. Sufro de migrañas desde que era muy pequeña. O sea que si alguna vez desaparezco en las redes sociales durante un día, es porque he tenido migraña 100%. Adoro el TikTok. Era una aplicación que yo odiaba. Decía que no me la iba a crear nunca. Y la verdad que me ha dado la vida. Y adoro hacer TikToks. Tengo un canal de Twitch en el que hago directo todos los sábados maquillándome. Os lo dejo por aquí. Mi madre me ayuda absolutamente en todo. Casi siempre ella es la que me peina y me ayuda a hacer los tocados de los maquillajes. Así que amamos a la mamá. Tengo un padre carpintero. También muy artista. Creo que es de él de quien me viene esta vena artística que tengo. Y también el no tener vergüenza, pues también me viene de él. Tengo muy poca paciencia. Odio que las cosas no me salgan a la primera. Y suelo ponerme muy impertinente. Soy un poquito insoportable. Todo hay que decirlo. Soy una persona súper familiar. O sea, adoro estar con mi familia. Adoro mi familia. Y pues no me gustaría separarme de ella. Y por último, soy una persona súper extrovertida. No tengo vergüenza ninguna. Y nunca la he tenido. Y ya estaría, chicas. Pues aquí tenéis mis 50 cosas sobre mí. En el próximo vídeo, pues seguramente haga algún tutorial. Os voy a dejar en mi Instagram una cajita de preguntas. Para que me digáis qué os gustaría ver. Yo todo eso me lo apunto. Y pues ya tenemos contenido para todos los viernes. Gracias por ver este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis que os corono como primos y primas míos. Y ya está. Y que os quiero, que os adoro, que os compro un loro. Y que hasta luego, Mari Carmen. ¡Suscríbete al canal!